Más de medio millón de migrantes han cruzado la selva del Darién en lo que va del año. El Ministerio de Seguridad de Panamá informó el miércoles que esta cifra marca un récord y duplica los registros de todo 2022. Esta selva, en la frontera entre Colombia y Panamá, se ha convertido en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos, a través de América Central y México. A su paso enfrentan peligros naturales y bandas organizadas que cometen robos, secuestros y violaciones. Por la selva caminan principalmente migrantes venezolanos, pero también personas procedentes de Ecuador, Haití, China e incluso Vietnam, Afganistán y varios países africanos. La situación ha obligado al gobierno panameño, junto a organizaciones internacionales, a instalar centros de atención para migrantes en distintos puntos del país. El Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central pidió el miércoles una respuesta de protección y asistencia humanitaria para las personas que arriesgan su vida en el cruce. En 2008, el primer año en el que hay registros, entraron 28 personas a Panamá por esta inhóspita selva. Gracias. 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 Gracias.